Nace conmigo, la experiencia fuera en la calle CHI con Chidumare ¿Dónde está mi guerrero de Barcelona? Yo quiero saber si mi gente aquí salta o no salta con Chidumare Mi gente está ahí con la esquiza Un guerrero con una nefura Y ya está aquí Y ya está aquí en la tierra de despida Y ahora 5, 2, 1 Yo se lo recuerdo cuando es que el momento Que partimos cerca de mi vida Se lo quiero a comenzar a repartir La energía jugó a la saco Agudos a la barra de carada Que no te ganaras con un peso muerto Que con cuenta me haga lápiz con la venta En disparada van a caer a los recuerdos Que hoy en el marco saco foo Se llenina a la vez Se llenina a la suelo Y ya está aquí en la esquiza Y ya está aquí en el marco y disopina Y ya está aquí en la tierra de despida Y ya está aquí en el marco y disopina Y ya está aquí en la tierra de despida Y así viviré, siempre de pie iré Volte y continuar El hombre lamenta a la mujer Y la mujer que está al hombre Sabiendo que no le corresponde Va a llegar Volte y continuar Sé que a la vida duelen, yo sé muy bien Cuanto duele tu recuerdo, tu mirada Con tus sueños me desvelen, en ese día Cuando sube que era muy fiel, ese machi con la flor Se le secaron los claveles y sé que duelen Y recordar aquellos momentos que fueron El tiempo se voló junto de que amamento No se apodere más de mí un sentimiento El tiempo se lleno de aquí El hombre lamenta a la mujer Y la mujer que está al hombre Sabiendo que no le corresponde Va a llegar Y porque y continuar El hombre lamenta a la mujer Y la mujer que está al hombre Sabiendo que no le corresponde Va a llegar Y porque y continuar Así ya no hay magic mujer Hermano, dame un poco más de retorno aquí Que ya me estoy haciendo cagar las bombas Por favor